Yo últimamente la última semana yéndome a dormir pensando en Minecraft, me despierto pensando en Minecraft, como pensando en Minecraft, hago el amor con mi mujer pensando en Minecraft, gente no puedo, en plan necesito jugar hoy a Minecraft. En 5 segundos apretarás el botón rojo de suscribirse, si lo hiciste esto es para ti. ¡Vegeta! ¡He vuelto, he vuelto! ¡Vegeta! ¡He vuelto al mundo este! ¡Vegeta! ¡Sácame de aquí, macho! ¡Espera, espera! ¡Miniatura, miniatura! ¡Pero aquí es miniatura, desgraciado! Y recuerden, muchachos, si no hay psico, por ahí los psicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene Radio Cachinero! El saludo de Vegetta de hace 7 años en la primera temporada de Karmaland. De hecho, yo en la universidad, una de las asignaturas que tenía, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, bueno, estudié, estuve dos meses en la universidad. Y solo iba para subir vídeos, porque iba mejor que el internet en mi casa. En mi casa había 5 megas, tardaba igual subir un vídeo 5 horas. Y la universidad me tardaba en subir 5 minutos. Entonces iba a subir los vídeos prácticamente. Pero bueno, eso es otro tema que ya os contaré. El caso es que... Bueno, se supone, vaya, que en la carrera mía había un apartado que era Derecho Romano o Derecho Civil y otras más. Yo creo que fui una vez a la clase y no vine a una profesora justo ese día y jamás volví, la verdad. 5 dame tu cosita, captados en cámara. ¡Subimos! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Sáquenme de Venezuela! ¿Qué? ¿Qué pasó? Solo estaba jugando con mi imaginación. ¿Y qué le adivino? Faraghan, comes mucho con Vegetta? Y sales muy seguido. No salimos muy seguido, la verdad, ¿eh? Antes hacíamos Noche de Hombres, que era una noche en la que veíamos películas de miedo y tal, pero desde que nos enrollamos, como que ha habido tensión entre nosotros. Una cosa llevó a la otra, nos liamos, nos comimos la boca, una cosa llevó a la otra y de repente, y ya hubo mucha tensión al día siguiente. Y ahora quedamos menos. Me da pena, ¿eh? Porque me lo pasaba muy bien, pero... Es lo que hay, chicos. Firefox, 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 what the fuck happened? Ayuda, ¿saben por qué mi control hace este sonido? En cubo de magma HDP, mi mato, así que traigo refuerzos. Hola, amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta... este perro triple hijo... Hijos... de su puta madre. guau, 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 guau. Popular access Madness alleine. Música Wow, ok, me acabo de dar cuenta que no estaba grabando Pero miren, como pueden ver, ya tengo mi propio caballo De hecho, así lo pueden ver mejor Tengo mi propio caballo, al que le puse Juan Música Música Si te pierdes en una mina subterránea, tranquilo, no te asustes Vas a salir con vida, pero la siguiente técnica te puede servir Mira como es Buscamos algo que flote, en este caso es papel Mayormente en las minas siempre casi hay agua subterránea y eso es bueno Eso quiere decir que hacia esa dirección hay una posible salida Y si no hay agua He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Miren No lo sé, es ilegal y yo Es chiste, hagámoslo Fernan, buenas crack, una pregunta Ya que jugaste Minecraft en esta temporada Si te invitan a Karmaland 5, ahora sí participarías Es que sabes cuál es el problema con Karmaland Eh, amigo Que es una mierda Que es una mierda